En medio de la destrucción, saltos y acrobacias llaman a la vida en Alepo, Siria. Con impresionantes movimientos, jóvenes atletas sirios del equipo Zorros de Parkour aprovechan los obstáculos para descargar la adrenalina contenida por años de guerra. Inspirados por videos en línea, siete jóvenes se reunieron en 2014 y formaron el equipo Foxes o Zorros, con el deseo de cambiar sus vidas y vivirla mejor. Con piruetas de alto riesgo, transforman el impacto negativo de la guerra y la furia que han sentido a temprana edad en algo positivo, hermoso y llamativo. Cuando actúan en las ruinas de sus antiguos barrios, reviven sus viejos y dulces recuerdos y aunque el espíritu del Parkour es la carrera libre, ellos no huyen, se encuentran con su pasado, se apropian de sus raíces y le dan vida. Todos nuestros recuerdos están bajo los escombros de las casas y las piedras aquí en frente de nosotros y la mayoría de los miembros de nuestro equipo son los residentes de estas calles y áreas. Entonces, cuando venimos aquí, revivimos sueños y recuerdos y tratamos de liberar la energía negativa que fue generada por la larga guerra en Siria. En la zona de Zogbab Antakia, en Alepo, esos jóvenes corren, escalan paredes antes de dar grandes volteretas en el aire y continuar corriendo por los edificios dañados. Buscan cualquier roca sobre la cual saltar y voltear el cuerpo. Sus altos coordinados parecen conocer cada roca en esta parte devastada de Alepo. Al tocar las ruinas, las reviven. Podemos entrenar y practicar técnicamente en todas partes, pero sobre todo ejercitamos en el viejo Alepo, ya que por medio de los saltos y vueltas en los lugares destruidos, enviamos un mensaje de que la vida está regresando a estas áreas. Las personas que permanecieron en sus casas en la parte vieja y deteriorada de Alepo los miran con asombro. Que Dios te proteja, expresa un anciano al ver a un joven practicar una pirueta en una antigua puerta de un soco o mercado devastado. Estos jóvenes se desplazan con confianza, son perseverantes y albergan la esperanza de actuar en eventos internacionales, como en el Red Bull Art of Motion. Con información de la oficina en Damasco, Siria, Noticias Xinhua.